Venimos a orar de Dios, venimos a orar, venimos a ensalzarte en esta noche Dios, a los desbocas desde toda la parte del estado, levanta la mano izquierdo, abre tus labios, dale la gloria que reina por los siglos de los siglos, que adora la moción, hoy te adora el deseo. Dime, dime, adorante, que a mi madre a la moción es la madre, vamos, sube la alabanza al siglo, la niña dice que Dios es el Espíritu, y tal vez la adoradora se está buscando que te adoren el Espíritu y en verdad, vamos, pero que el Espíritu de Dios es el traor, oh, me salta, que Él se mueva en la alabanza, que el Espíritu de Dios es el más grande de la alabanza de su pueblo, que la santos al siglo, venimos a orar de Dios, entregar de la gloria y la corazón, levantar nuestras manos, ¡Qué lindo se escucha, me crees! ¡No te daré la gloria! ¡Sinclado! ¡Sinclado! ¡Levanta la mano hacia el sol! ¡Adiós, Señor! ¡Una vez más, dice, ¿no es? ¡No te daré la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la mano hacia el sol! ¡Adiós, Señor! ¡Adiós, Señor! ¡No te daré la gloria! 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 Te daré la gloria y la voz Y levantando nuestras manos Adorándote, Señor Al Cristo y a Dios nos salvaron Y levantando nuestras manos Y levantiendo nuestras manos Mujeres citares Tanto de ser Como tú Como tú serás Hay que ir a su voz Y a Dios se va a dar No hay nada de forma No hay nada Algo imposible Algo imposible Algo imposible Algo imposible